Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Sabrina Almeida, y en nombre de Genke les doy la bienvenida a nuestro webinar. En el día de hoy vamos a estar transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para toda Latinoamérica. El tema de hoy va a estar enfocado en lo que es el segmento de reparación de carrocerías. Ahí nuestros especialistas van a estar dándoles mucha información sobre productos y tendencias en este mercado. Así que desde ya les agradecemos muchísimo su participación. Antes de comenzar, les quería dejar algunos consejos para que tengan una mejor experiencia durante todo el seminario. Para aquellas personas que estén conectadas desde su trabajo o una empresa, les sugerimos que lo hagan fuera de esa red. Que sea de una red Wi-Fi. Si tienen algún tipo de mensajería, ya sea correo, Skype, Meeting, algo así, que lo desactiven. Si ven que en algún momento el audio no está sincronizado, solamente deben actualizar ahí su navegador, el que estén utilizando. Están silenciados todos los micrófonos, así que cualquier pregunta o duda que vayan teniendo durante todo el seminario lo pueden dejar en el sector de preguntas que tienen ahí en el menú de GoToWebinar, que es la plataforma que estamos utilizando. Y todo el audio se gestiona desde sus propios dispositivos, así que asegúrense de que ese volumen esté alto. Al final las preguntas van a ser respondidas por los expertos, así que hacia el final de esta hora ahí vamos a estar, cuando todas esas dudas, así que los invitamos a que dejen todas sus consultas. Este webinar lo estamos transmitiendo en vivo, lo vamos a grabar y lo vamos a compartir con todas las personas que están hoy conectadas. También va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, que es Loctay Latam. Así que bueno, esperamos que disfruten de este seminario. Vamos a dar comienzo. Los voy a presentar primero a los especialistas que tenemos en el día de hoy. Por un lado tenemos al experto en productos Teroson, tecnologías Teroson, que es el especialista de Henkel, es Gabriel Minevitz. Gabriel trabaja en Henkel desde el año 2007, es técnico en automotores y estudió administración de empresas. Actualmente se desempeña como responsable técnico en la región de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, se destaca como referente en las áreas de recambio de parabrisas y reparación de carrocerías, que es el tema más importante para nosotros en el día de hoy. Y por otro lado tenemos el privilegio y el gusto de contar con otro gran especialista, que es Maximiliano Sirapica. Nos está acompañando desde SESBI, Argentina. Maximiliano es instructor de mecánica, está trabajando actualmente en todo lo que es capacitaciones relacionadas con peritos e inspectores de compañías de seguros y talleres de reparación de automóviles. Y se especializan todo lo que es vehículos de última generación, así que por eso quería mostrarle también todo el conocimiento de Maximiliano, porque sabemos que esta es una tendencia que está en nuestra región también. Así que bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Gabriel que va a comenzar con este seminario web y espero que lo disfruten. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel, como me presento Sabrina. En primer lugar les agradezco a todos por participar del webinar de hoy. La idea es que se puedan llevar la mayor información que realmente les sirva para su trabajo diario. Tenemos distinto tipo de público, desde talleristas hasta gente que está más relacionada con el comercio de autopartes. Y tenemos público de distintos lugares de Latinoamérica. Vamos a tratar de usar terminología que sirva para todos. Y cualquier cosa pueden ir haciendo las preguntas para que al final les respondamos. Bueno, vamos a arrancar. Mientras esperamos que siempre hay alguna persona que tarda un poco en conectarse, les comento muy brevemente acerca de nuestra empresa, de Henkel. Henkel es una empresa de origen alemán, que tiene ya más de 143 años y que comenzó en su momento con todo lo que es productos que son muy distintos a los que quizás ustedes conocen, que son los adhesivos. Henkel tiene hoy en día tres unidades de negocio, esto a modo informativo. Tenemos una unidad de negocios que son productos de cuidado personal, shampoo, crema de enjuague, tinturas y demás, que depende de quién nos esté escuchando. Hay distintas partes de Latinoamérica, quizás conocen distintas marcas. Después tenemos la unidad de negocios de lo que es limpieza del hogar, con detergentes, con todo lo que es producto de limpieza para sus casas. Y finalmente la parte de adhesivos, donde están los productos que vamos a hablar hoy en día. Y esto es importante. Henkel, solo la parte de adhesivos, es la empresa más grande del mundo de facturación de adhesivos. Es casi tres veces más grande que su segundo competidor. ¿Y por qué esto es importante para quienes nos están escuchando ahora? Bueno, así de como es la empresa que más factura, también es la empresa que invierte más dinero en innovación. Y por eso siempre nuestros productos están a la vanguardia de la última tecnología. Eso es como respaldo que ustedes tengan a la hora de usar los productos de Henkel, ya sea TeroZone o Loctite, saben que están usando adhesivos de primera línea. Bien, acá mostramos algunas de las marcas más importantes de Henkel en todo el mundo. Las que están marcadas en rojo son las que tenemos presentes en Argentina, pero quizás ustedes si están escuchando de otras partes de la región, conozcan algunas otras más o no conozcan algunas de las que están marcadas. Bien, y ya yendo un poco más entrando a los temas que queremos transmitirles hoy, es importante comentarles, Henkel es un gran proveedor de lo que es terminales automotores. O sea, en las fábricas de los automóviles o de los carros, Henkel tiene una gran presencia tanto en selladores, adhesivos, pretratamiento de superficies, insonorización, protección de la corrosión a través de ceras. Esto nos permite que en la parte del mercado de reposición también nos tengamos todas las especificaciones y todo el conocimiento de cómo se debería reparar un vehículo, ya que nosotros hacemos la aplicación en fábrica. Y bueno, ya empezamos un poco a los temas de hoy. Vamos a arrancar hablando de reparaciones de plásticos en los carros o en los vehículos. Para arrancar, hacemos una breve reseña. En el pasado, nuestros vehículos eran principalmente de acero, con algunas partes plásticas o algunos otros materiales, pero principalmente de acero. Pero hoy en día, y cada vez más la tendencia, es que tengamos paneles, por un tema de hacer autos más oblivianos, por facilidades en la producción y varios temas, los vehículos cada vez tienen paneles plásticos, más paneles plásticos de paragolpes, que ya prácticamente todos los vehículos lo tienen, hasta guardabarros, capot, tapa de baúl y más. Entonces, tenemos que saber esto porque hoy en día, cuando tenemos que reparar estos vehículos, se necesitan procesos distintos o nuevos. Entonces, ¿cómo vamos a reparar estos plásticos que nos encontramos en los vehículos? Bueno, primero tenemos que identificar, hay dos tipos de plásticos. Tenemos los que se llaman termoplásticos, que son esos plásticos que yo caliento, se funden, pero cuando se enfrían se vuelven a solidificar, entonces yo puedo derretir plástico para reparar una pieza. Y también tenemos los termostables, que son plásticos que yo los caliento, pero cuando los caliento mucho, no se funden, sino que se queman, y yo no puedo derretirlos para reparar una pieza. ¿Cómo reparo estos últimos? Bueno, el método tradicional es con fibra de vidrio, con la malla de fibra de vidrio, con su resina, esto tiene implicancias tóxicas para la persona, hay que usar equipo de seguridad especial, hay una reparación bastante compleja, que encima de todo esto no tiende a ser duradera, con el tiempo se suele volver a romper. Por el lado de los termoplásticos, ¿cómo se repara? Bueno, un método muy común, quizás algunos lo conocen, es fundiendo plástico para reparar la pieza, pero tiene ciertas limitaciones. No podemos reponer demasiada cantidad de material, la reparación queda más frágil, no queda tan resistente, después tenemos que hacer un proceso muy largo, demasillado y acabado para que quede realmente bien, y además la herramienta en sí es como un caño de diámetro importante, que está a alta temperatura, y esto es peligroso para el operario. Muchas veces en visitas que yo he hecho a talleres, me terminan comentando, digamos, ¿alguna vez te quemaste con el soldador? Y sí, te muestran la mano, y un montón de ampollas o marcas de quemaduras. Entonces tiene una limitación en lo técnico y en lo de la seguridad. Hay una versión un poco más evolucionada, que son unas grampas de acero que también se funden dentro del plástico y te unen las piezas, pero de nuevo, es una herramienta que genera calor, está la parte tóxica que desprende los plásticos al fundirse, y la reparación necesita una gran preparación posterior, o sea, mucho tiempo de masilla, mucho tiempo que quede bien la pieza, por lo cual tampoco es productivo. Nosotros lo que venimos a proponer es un sistema de un poltretano bicomponente, que directamente en 15 minutos tenés la pieza lista para ser lijada, con muy poco retrabajo, o sea, prácticamente si uno llega a un nivel de profesionalismo con este producto, no necesita ni poner masilla luego, y tiene una reparación con mayor resistencia, y con menos, digamos, no necesitamos gastos energéticos, porque no necesitamos gastar calor, y la reparación es duradera, ¿sí? De hecho, en la experiencia, si se vuelve a romper el paragolpe o la parte plástica, es en otro sitio, y no donde fue reparado, porque la resistencia que quedó es mayor a la original. Bien, algunos beneficios, dijimos curado rápido, en 15 minutos lo estamos lijando, y se lija fácilmente. No es necesario que se identifiquen los plásticos como en el método artesanal, simplemente aplicamos adherente, producto, y ya está pegado. Es compatible con los sistemas de pintado de vehículos, la preparación, perdón, se adelantó la página, la preparación se hace en frío, y se puede reparar, que esto es súper importante, con los otros métodos no podemos reparar grandes agujeros, acá podemos reparar, desde pequeños agujeros, fisuras, hasta grandes agujeros, ¿sí? Incluso orejas, que son donde los bulones o tornillos se suelen sujetar los paragolpes, por ejemplo, que a veces se suelen quebrar, también las podemos reparar con este sistema. Y algo muy importante, que es homologado OIM, esto significa que está aprobado por las principales terminales automotrices para reparar los vehículos que ellos fabrican. Y vamos a hablar de números. Para hacer esto, vamos a hacer una declaración. Vamos a hacer números tomados en un taller modelo de Argentina, donde vamos a sacar unos costos, unos números, para que ustedes puedan, digamos, hacer una transposición a sus realidades, haciendo o no algún ajuste. Vamos a tomar acá en Argentina la hora, el costo para un taller de mano de obra de un chapista para rondar los 22 dólares y 16 dólares para un pintor. Eso como, perdón, no el costo de mano de obra, sino el costo, el precio de venta del servicio. O sea, lo que un taller le cobra a su cliente por cada hora trabajada. Y de costo, vamos a estar hablando de 8 dólares y de 6 dólares. El chapista y el pintor. Con estos números en mente, vamos a hacer los siguientes números. Reparando un paragolpe, si una reparación modelo de unos 15 centímetros, vamos a ahorrar 15 minutos de trabajo utilizando nuestro sistema bicomponente. Esto implica que a nivel de costo-oportunidad, esto es cuánto yo perdí de vender mi servicio, vamos a estar perdiendo o ahorrando, depende si están usando el sistema bicomponente o no, unos 10.5 dólares por cada reparación. Y a nivel de costo por mano de obra, van a estar perdiendo 4.5 dólares por cada vez que reparan una pieza plástica. Estos son los números que yo les quiero mostrar porque no me quiero quedar solamente en lo técnico, sino también en cómo impacta esto en la productividad y en los resultados de su negocio. Bien, este producto no viene solo, el reparador lleva un adherente para plásticos que vamos a ver en el proceso que se llama Teroson 150 y acá hago una aclaración para Argentina solamente. En Argentina este producto tiene una limitación por Sedronar por lo cual hemos probado los proveedores en Argentina de adherentes para plásticos de las primeras marcas y da buenos resultados, pueden reemplazarlo por un adherente para plásticos de una marca líder de pinturas. En el resto de los países es recomendable usar el Teroson 150 por las prestaciones que tiene siempre dan mejores resultados. Bien, yendo a la adhesiva en sí, se trata de un cartucho de dos componentes que se mezclan automáticamente en su propia boquilla y una pistola de tamaño y de dimensiones pequeñas pero muy potente que permite hacer la aplicación de forma totalmente sencilla en cualquier persona que prueba hacer dos o tres reparaciones se vuelve ya enseguida experto en reparar plásticos. Algunos datos para remarcar tenemos que sirve para reparar generalmente para golpes pero también guardabarros cualquier tipo de pieza plástica que tenga algún agujero rayones ranuras y algo también importante en 15 minutos lo podemos estar lijando y lo podemos estar reparando ahora si tuviésemos una por alguna razón necesidad de apurarlo aún más con una pantalla de calor lo hacemos todavía más rápido. Básicamente el proceso y ahora lo vamos a ver más en detalle requiere una limpieza un lijado y un desbaste luego la aplicación del adhesivo en la cara interna con una malla de refuerzo y en la cara externa sin malla de refuerzo que luego va a ser lijada finalmente se hace lijado y ya en 15 minutos tenemos la reparación lista. Acá nos vamos a estar pasando un video para que puedan ver cómo es la aplicación. y ya en 15 minutos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es un sellador? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a activar... Y... 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 Vamos a hacer... Y... 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 Bien. Vamos a hacer la prueba acá. Ah, no tengo que poner el aire. Ahí está. Ahí va. Vamos a regular la pistola, que está... Vamos a ponerlo... Acuérdense que triplica la presión de la línea. Yo ahora lo tengo en 12 kilos de presión. Ahí. Ahí va. Entonces vamos a hacer acá una demostración. Ahí lo tengo enmascarado para después mostrar cómo fácilmente se puede enmascarar. Bien. Acá puse la cinta para recortar el cordón en los extremos. Y simplemente, que este otro sellador no lo hace, se levantaría todo. Saco la cinta y queda perfectamente prolijo. ¿Sí? Bueno, ya tenemos entonces cinco de los selladores. Ahora no se preocupen que vamos a acercar la cámara. Dejamos acá la pistola. Sacamos este pico. Y ahora vamos a usar otro pico especial. Sí, otra boquilla. Para la gente de Chile. Que... Es muy parecida, pero esta es más redondeada en la punta. Ahora van a ver. Con esto reemplazamos las viejas placas insonorizantes que venían antiguamente en los vehículos. Bien. Ahí está. Hacemos de nuevo la prueba acá afuera. Vamos a darle más presión. Ahí está. No gastemos todo el producto. Y vamos a hacer acá una placa insonorizante. Bien. Con esto estaríamos terminando la demostración práctica. Me quiero tomar un momento para agradecer. Acá arriba van a ver el logo del taller que nos facilitó las instalaciones. Es un taller modelo, uno de los mejores talleres del país, de acá en Argentina. Así que le queremos agradecer a Leo, que es el gerente, por prestarnos estas instalaciones para hacer esta demostración. Bueno, acá lo mismo. Vamos a levantar la cinta. Voy a sacar el guante de tela. Vamos a hacer más fácil. Y ahora vamos a hacer un acercamiento para que puedan ver. Ahí está. Vamos a acercarnos. Bueno, acá tenemos. Espero que puedan ver bien. Sellador superficial. Esto es un subcarrocerías o para proteger un bajo piso, para proteger un pasarrueda. Acá al lado tenemos el cordón. Y a este cordón de al lado le pasamos un pincel. Y acá ya tenemos la terminación a pincel que necesitábamos. Tenemos aquí el cordón por spray. Tenemos por acá, abajo. Este es el cordón plano. Que eso viene mucho, por ejemplo, en Mercedes-Benz, BMW. Y acá tenemos la placa insonorizante, ¿sí? Que se hace también para modelos, muchos modelos asiáticos y alta gama. Perfecto. Con esto terminaríamos la parte práctica, la demostración. Vamos de nuevo acá. Bien. Y, perdón, vamos a saludar y agradecer la participación de toda la gente que está en Instagram. Los invitamos a estar atentos para nuevos webinars. Así que quedamos a disponibilidad. Y sigan nuestras redes, que seguramente en breve tenemos nuevos webinars. Saludos. Bien. Nos quedamos solo con la gente del webinar. Apago la cámara para que vean la pantalla completa. Bien. Y el último tema de hoy, por lo menos por parte de Henkel, es la adhesión de paneles. Vamos a ir avanzando. Por favor, no se olviden que si tienen dudas, vayan escribiéndolas. Que cuando terminemos esto, la vamos a estar leyendo y la vamos a ir respondiendo. A ver. Bien. ¿Por qué vamos a usar adhesivo de paneles? Primero, está bueno aclarar. Lo que es adhesión de paneles es una tecnología que está creciendo muchísimo en Europa. Y que en la región todavía está muy joven. Esto significa que todavía no estamos acostumbrados a usar este tipo de productos. ¿Por qué se usan? Primero, que mejoran la terminación. A no tener puntos de soldadura. Ni remaches, ni tornillos. Directamente se pega. Reducen el peso de los vehículos. Permite unir distintos materiales. Esto vamos a volver a hablar. Mantiene y mejora la integridad estructural de la carrocería. También lo vamos a profundizar. Transmite las cargas uniformemente. Cuando tenemos dos paneles unidos por métodos mecánicos, como los que vemos en imagen. Como soldadura por puntos, bulones o remaches. En esos puntos donde están unidos con métodos mecánicos, tenemos mucha fuerza, mucho apriete, mucha fuerza de unión. Como ustedes lo puedan visualizar mejor. Pero donde no están esos puntos, o sea, en el medio de esas dos uniones, la resistencia baja muchísimo. Y es ahí donde, ante un choque o ante un esfuerzo fuerte, fallan estas uniones. Donde no tenemos el método de unión. No pasa esto cuando pegamos, porque nosotros pegamos toda la superficie. Entonces se reparte la carga de resistencia en toda la superficie. Entonces es mucho más homogénea la transmisión de la carga. Reduce ruido y vibración, por ser un sellador también. Protege contra la corrosión, porque también es un sellador. Y compensa diferentes coeficientes de expansión de los materiales. Entonces tengo acero, tengo cobre, por ejemplo, o aluminio. Cuando se calientan, se dilatan de distinta manera, porque son materiales distintos. Y estos selladores compensan esas deformaciones. Finalmente, lo que permiten estos productos es reducir los tiempos y la complejidad del proceso de reparación. Que esto es una de las partes más importantes. Acá le vamos a mostrar dos videos. A la izquierda tenemos un perfil soldado por puntos. Y esto le va a impactar un carrito con una cierta masa. Y vamos a ver cómo se deforma ante este impacto. A ver, ¿qué pasa? Que no me está dejando reproducir el video. Ahí está. Bien, ahí se está viendo cómo se deforma. Si se fijan, donde más se deformó es en la unión entre cada punto de soldadura. Porque justamente ahí la resistencia es menor. Vamos a ver contra el mismo perfil, pero en este caso, pegado con adhesivo. Van a ver que es mucho más progresiva la deformación. Y que la deformación termina siendo mucho menor porque la absorción de energía es mucho mayor. Es muy superior y esto termina siendo un vehículo más seguro. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la parte de reparación de techos. Acá tomamos un ejemplo de Volkswagen, una reparación. Esto tenemos una maqueta. Van a ver que del lado izquierdo, esto es lo que se llama soldado láser, que es lo que se aplica desde fábrica. Y a la derecha tenemos, según el manual de reparación, cómo debería ser aplicado el adhesivo de paneles. Porque esto sirve para techos, entre otros paneles. En este caso lleva un perfil de poliuretano, en este caso 3992, que sostiene el techo, para que en ese tiempo que sostiene el techo, el adhesivo que va al lado, que ven en la flechita dice 50-55, pegue los paneles, que va a ser el que realmente una las dos piezas. Esto finalmente después se termina de unir en algún lugar con unos puntos de soldadura o remaches y ya queda montada la pieza. Sin necesidad de necesitar demasiada soldadura. Acá, por ejemplo, ven la reparación de un Mercedes L500, que va a estar hecho en un montaje entre 50-55 y remaches. Acá llevan los remaches, si los ven en la imagen de arriba a la derecha. Arriba a la izquierda van a ver pinzas de presión, pero después el panel en sí va a estar pegado con adhesivo poxy-bicomponente 50-55. Acá tenemos ejemplo de BMW. BMW tiene estos modelos que los largueros son una composición de distintos materiales entre aluminio y acero, que estos no pueden ser soldados. Entonces viene indicado en sus manuales que va remachado y pegado con adhesivo poxy-bicomponente y otros son 50-55, que es lo que, bueno, según el manual de fábrica. Y ahora vamos a ver un caso, pero antes de ver el caso les voy a hacer unos números sobre este caso. Este caso es un caso de éxito que nosotros tenemos de la reparación con 50-55, del cambio de un panel de una Mercedes Benz Sprinter en un taller. Y lo que se logró hacer es, que acá los números son muy grandes en temas de ahorro, reemplazando un método de soldadura, con MIG, a un soldado por punto, a un método de adhesivo de paneles, se ahorran 12 horas de trabajo. Tenemos 4 horas de chapista, porque el chapista, luego de hacer todo el trabajo de soldadura, que el trabajo de soldadura deforma todas las piezas, tenemos que volver a molarlas y hacer todo un trabajo extra, además de la reparación de las superficies aledañas a la reparación, porque también suelen ser deformadas. Tenemos 4 horas de chapista y 8 horas de pintura en todo lo que es la preparación, masillado, desarme de los tapizados, todo ese trabajo que implica cambiar un panel. Cuando lo vamos a hacerlo pegado, con algún punto de soldadura o algún remache en algún lado, que esto sirve como para acompañar y sostener mientras tanto, lo que hacemos es no necesitar destapizar, no necesitamos trabajos extra de masillado, no tenemos que pintar las superficies aledañas, porque solamente tenemos que pintar el panel que cambiamos, entonces se ahorra mucho. En términos de dinero, son 200 dólares por reparación, en Argentina al menos, en el precio de venta del servicio. Y en costos internos del taller son 140 dólares por los tiempos de trabajo, más materiales extras de masillas, pintura, que se terminan gastando. Es un ahorro muy grande el que trae este tipo de materiales. Ahora vamos a ver unas fotos del caso histórico, la Mercedes-Benz Sprinter, acá se está aplicando un sellador, el que ve en blanco es un sellador común, que esto es para la vibración, y el que se va a ver que se aplica color negro, es el epoxi-bicomponente que va a ser la unión del panel en sí. Ahí se está montado el panel, lleva unos puntos de soldadura en un costado, y ahora vamos a hablar en sí un poco del producto. El producto, como ven en la imagen, lleva dos componentes, pero viene en un cartucho común y corriente, sirve para cualquier pistola, y lleva una hoquilla que mezcla automáticamente el producto, ustedes necesitan mezclarlo de forma manual. Es un epoxi-bicomponente de alta resistencia, que tiene excelente adhesión en acero, en aluminio, está homologado por OIEM, está homologado por el SACHAM, que es un, para explicarlo de forma corta, es un homólogo o algo similar a lo que es el SESBIA acá en Argentina, pero en Europa. Ellos hicieron un vehículo que estaba íntegramente en todos los paneles pegados con este producto, y lo pusieron a circular durante, ya lleva varios años que lo hacen las pruebas, y el vehículo anda perfectamente, no tiene ningún problema. Excelente resistencia al envejecimiento, a la protección anticorrosiva. Tenemos 80 minutos para trabajarlo, pero el tiempo total de secado, sin darle temperatura, son 48 horas. Ahora, si lo ponemos en la cámara de pintura, a 80 grados, en 30 minutos ya está seco, y lo podemos totalmente hacer circular el vehículo. Y algo que es importante, como ya algunos habrán adivinado por mis comentarios, el producto es soldable por puntos dentro de los primeros 60 minutos, 40 minutos, y lo puedo soldar por puntos. Bien. Antes de seguir con esto, les vamos a estar pasando links para ver los videos de la aplicación, de este producto, no queríamos robarle mucho más tiempo en esta charla, pero les vamos a estar pasando los links para que los puedan ver. Y a modo de comentarlo, porque no es asunto del webinar de hoy, también tenemos otros productos en la familia de Henkel para los talleres de reparación de carrocería, que son, por ejemplo, las masillas. El tema de masillas, que hay que ver si está disponible en todos los países que nos están escuchando hoy, tiene las particularidades de que tienen flexibilidad. Van a ver arriba a la derecha los ensayos que le hacemos de flexibilidad, donde otras masillas, cuando queremos flexionar el acero donde están adheridas, se parten o quedan como en la imagen de atrás, ven que quedan rígidas, las nuestras acompañan el movimiento, tienen una resistencia a impactos y una adherencia terrible. Le medimos la dureza para que sea la ideal, que no genere rayones de más, lijabilidad, tiempo de vida útil, todo son masillas de tope de gama, por decirlo de una manera, que los invito a contactarnos, por si quieren saber un poco más. Tenemos masillas de uso general, plásticos y masillas para metales. Acá en Argentina, y bueno, contactan a los técnicos de distintos países para ver cuáles están disponibles en sus regiones. Finalmente, también comentarles muy brevemente que tenemos subcarrocerías en aerosol, subcarrocerías para aplicar con el soplete, base solvente, puede estar disponible en base de agua, también depende de su país o región. Yo les mostré el sellador 6 en 1, pero también tienen los selladores de cordón comunes, tienen adhesivos de parabrisa o de lunas, depende de donde nos estén escuchando, y todos los productos Locktie que ustedes por ahí ya conocen, y si no pueden contactarnos y les comentamos con gusto sobre lo que ustedes quieran. Por mi parte, les agradezco, ahora los voy a dejar con Maxi, él les va a hablar un tema súper interesante, que es el futuro de los vehículos, del mercado de los vehículos y de los talleres también, que tiene que ver con los autos híbridos, con los autos eléctricos, pero no quiero adelantar nada de lo que él va a contar, está súper interesante, así que bueno, los dejo con Maxi, gracias por el tiempo, y estoy al final para responder cualquier consulta que les haya quedado. Bien, perfecto, gracias Gabriel, ¿se escucha bien? Por favor, a ver. Escucho perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias, excelente tu presentación, gracias por el espacio también, bienvenidos a todos, buenas tardes, mi nombre es Maximiliano de Ciarapica, soy parte del Departamento de Experimentación de Ciencia Argentina, y como anticipaba Gabriel, les voy a hablar un poco sobre el futuro de la movilidad, en nuestra región, dando un poco de contexto, a ver de qué se trata, les voy a dejar en realidad un poquito de información, y un montón de dudas, y bueno, espero que esa duda les genere preguntas, y que sea esa pregunta la que los motive, a capacitarse, a incorporar nuevos conocimientos, nuevos protocolos de trabajo, nuevas herramientas, así que bueno, ya sin más, arrancamos. Básicamente, la tecnología sobre la que vamos a hablar, es sobre la electrificación, ¿no?, del mundo motor, toda esta revolución que estamos viviendo, a nivel global, tendencia, ¿no?, a nivel mundial, y donde, bueno, muchos de los vehículos, pasan a transformarse, a tener una parte eléctrica, convirtiéndose en un vehículo híbrido, o bien ya, digamos, llegando al vehículo 100% eléctrico. Para nuestra región, bueno, el híbrido va a ser un puente, una conexión, para en un futuro llegar al vehículo eléctrico, que bueno, por ahora está muy atado a hacer un city car, principalmente por la autonomía que ofrece, y porque en nuestra región, si hablamos de un vehículo 100% eléctrico, de largo rendimiento, estaríamos hablando de un vehículo con un costo realmente muy difícil de acceder, al menos para economías como las nuestras, ¿no? Bien, para contextualizar un poco, bueno, dejamos por fuera en el mapa a los países líderes, ¿no?, o a los mercados líderes, en cuanto a esta tecnología, que son principalmente China, los principales de Europa y Estados Unidos, donde bueno, depende de la región, el vehículo electrificado ha sido impulsado a través de distintas políticas, incentivos fiscales, en otros lados, se ha visto impulsado por, por ejemplo, regulaciones ambientales, o normativas anticontaminantes, que de repente empujan al fabricante a que su vehículo de repente consuma menos combustible y emita menos emisiones contaminantes, como también podríamos hablar de otros países, donde la premisa es mantenerse a la memoria, siempre desarrollando, innovando, y bueno, hacia nuestra región, la tecnología va cayendo, digamos, mucho antes que las normas, hoy en día ya tenemos un montón de modelos distribuidos en distintas marcas, y bueno, por mencionar algunos ejemplos, como los que vemos en pantalla, podemos hablar de Colombia, que es uno de los líderes en cuanto a ventas de vehículos eléctricos, en general de la Nidoamérica, y que desde 2018 ha desarrollado un marco regulatorio para promover todo este tipo de vehículos. Brasil, por ejemplo, cuenta con más de mil vehículos eléctricos, tiene más de 500 estaciones de carga, es el país sudamericano con más estaciones de carga, sin embargo, si lo relativizamos en cuanto a la magnitud de ese mercado, parece poco, pero bueno, hay que tener en cuenta las presiones también que surgen, desde el sector empresarial, principalmente en este país y en otros como Argentina o México, puede ser, donde, bueno, son países productores, entonces, ahí la competitividad está un poco más difícil, ¿bien? Sin embargo, Toyota ya ha comenzado a producir vehículos híbridos en sus plantas de Brasil, como puede ser ahora el Toyota Corolla, ¿bien? Que hereda, digamos, del tren de potencia híbrido del Toyota Prius, ¿bien? Y ya se incorpora a este modelo que ya está súper testeado, súper aceptado por todo el mundo, ¿no? Es el modelo más vendido a nivel global y que de repente se ha convertido en un vehículo híbrido, entonces, desde este punto en adelante vamos a ver la masificación, digamos, de esta tecnología, incluso en nuestra región también. Bueno, en el caso de Perú también tenemos incentivos fiscales, hay proyectos para promoción de vehículos electrificados y su infraestructura de carga, esto también es muy importante para países como los nuestros, o en esta región donde las, digamos, las distancias son grandes, entonces, esto es importante para adquirir o incorporar un vehículo eléctrico o necesito desarrollar cierta infraestructura o cierta ruta de cargadores justamente para abastecerlos de energía. Y ahí pasamos, por ejemplo, a lo que es Chile. En Chile hay una estrategia nacional de electromovilidad, la misma plantea electrificar el 100% de su transporte público y al menos un 40% del sector privado, donde se va a tratar de evitar en este caso 11 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, para que tengamos una idea de los valores de los que se habla. Esto es un proyecto que se apunta a cumplir para 2040 aproximadamente. Chile posee 215 puntos de carga para vehículos eléctricos que no es poco, es realmente bastante, planea extenderlo a más de mil puntos que conecten el norte con el sur del país. Tiene más de 580 vehículos eléctricos y por supuesto otro tanto de la tecnología híbrida, una particularidad de Chile es que al ser un país 100% importador tiene una variedad y tener los puntos de carga tiene una variedad más equitativa en cuanto a las tecnologías, por un lado híbrida, por otro lado 100% eléctrica. Es casi de un 50-50 entre los modelos. Distinto a los demás países de la región, donde predomina el híbrido por naturaleza, superando incluso en muchas partes el 80% del mercado. Otros ejemplos, Paraguay a principio de año ha inaugurado el proyecto de la Ruta Verde que fue impulsado por el gobierno a través del Parque Tecnológico de Tecú que conecta lo que es Asunción con Ciudad del Este donde hay cargadoras de carga rápida, lenta, con sus distintos conectores, también existe un proyecto de ley de incentivos y promoción de transporte eléctrico en el Paraguay y lo mismo sucede en Argentina. Seguramente hayan escuchado mencionar hace poco o al menos de aquí de Argentina al presidente mencionar la ley de electromovilidad que aún es un proyecto pero bueno que plantea en este caso la promoción para la adquisición de justamente estas nuevas tecnologías en el transporte. No solo esto sino también plantea por ejemplo el fin de la producción de vehículos a combustión y lo quizás más importante que es la explotación y la fabricación de baterías de litio en el país. Hay que mencionar que tanto Chile, Argentina, Bolivia son los grandes refuerzos de litio a nivel mundial y bueno es un recurso que hasta el momento no está siendo explotado digamos por estos países sino que más bien se exporta el material y se fabrica la batería en países como en China. Ya se aplican a canceles preferenciales en cuanto a la importación que baja de 35% habitual a un 5% si es un vehículo híbrido o un 2% si es un vehículo electrificado y se empiezan a fabricar pequeños vehículos eléctricos en el país no de las terminales globales digamos pero sí de pequeñas empresas que empiezan a desarrollar sus propios modelos y que han sido homologados para la circulación con lo cual ya tenemos pequeños city cars por así decirlo de empresas particulares pequeños que circulan en ciudades y que bueno estos vehículos al circular van a tener siniestralidad con lo cual acá se abren un montón de ventanas de nuevos paráigmas de nuevos servicios de nuevos siniestros bien para tener en cuenta esto es un contexto es darle contexto a la situación que entiendan que no son dos o tres modelos que no son dos o tres números que es bastante de hecho la electromovilidad es la única dentro de la industria que ha arrojado números en verdes o positivos a pesar del contexto pandemia donde el resto de la industria automotriz dio en rojo justamente principalmente por dejar de producir y por todo el parate digamos que se provocó durante tanto tiempo sin embargo esta tecnología ha mostrado crecimiento en toda la región por eso es importante atenderla por dar otro ejemplo en Argentina por ejemplo tenemos 23 modelos distribuidos en 11 marcas solo en Argentina entonces para tener en cuenta cuando hace dos años atrás solamente había dos o tres bien en cuanto a siniestralidad bueno decíamos se abren un montón de ventanas y oportunidades van a cambiar algunos servicios quizás algunos servicios se dejen de prestar pero se van a prestar nuevos servicios alguien va a tener que hacerle mantenimiento a esa batería a esos motores eléctricos el reclaso de las piezas cómo es la operatoria nuevos siniestros que pueden llegar a producirse que son astenos a un siniestro original por ejemplo un siniestro que pueda llegar a producirse durante la tarea de traslado o durante la tarea de reparación por ignorar o no estar capacitado en la materia entonces esto hay que identificarlo hay que cerciorarse qué es lo que dice el fabricante al respecto por ejemplo durante la tarea de traslado es importante saber de que hay un generador eléctrico que tiene una conexión mecánica con las pruebas entonces si yo traslado el vehículo o lo acarreo con las pruebas tractoras al piso produzco lo que se llama tracción inversa y estaría sobrecargando principalmente el sistema eléctrico porque hago funcionar el generador esto puede producir daños mecánicos por falta de lubricación por falta de refrigeración una sobrecarga del sistema eléctrico puede llegar a producir un incendio entonces hay que ser consciente y estar preparado para esto lo mismo dentro del taller al mover el vehículo o al realizar alguna tarea de desarme durante los procesos de reparación es importante que sepan los riesgos asociados a manipular un circuito de alta tensión no se utilizan las herramientas convencionales no se utilizan tampoco los elementos de protección convencionales son todos elementos específicos para esta tarea es necesaria la capacitación del personal porque bueno así van a poder comprender cuál o identificar mejor dicho cuál componente es dónde está ubicado con qué tensión trabaja qué herramientas se debe utilizar para desmontarlo y adaptar nuevos protocolos de trabajo para justamente la gestión de ese vehículo dentro de la instalación a ver la reparación en sí no va a cambiar en lo que es la reparación de carrocería digamos si con el vehículo eléctrico van a cambiar un montón de materiales principalmente se va a utilizar mayor cantidad de plásticos o de metales livianos como el aluminio porque un poco la premisa del vehículo eléctrico es esa tiene que ser digamos liviano tiene que tener un coeficiente aerodinámico importante justamente para obtener el máximo rendimiento de esa batería y que sea competitivo con un vehículo tradicional pero en sí el proceso de reparación no va a cambiar lo que sí va a cambiar es el cuidado que yo tengo que tener con ese vehículo al momento de desarmarlo por ejemplo entonces se deben establecer nuevos protocolos de trabajo para asegurar la intervención del vehículo antes de proceder con las reparaciones de chapa o de carrocería entonces un poco la pregunta es esa estamos preparados para recibir este tipo de vehículos para dar servicio a este tipo de vehículos es necesario contar con información de servicio es necesario contar con un kit de herramienta específico para no producir un daño durante algún componente durante la tarea de examen es necesario contar con elementos de protección personal cuentas especiales calzados especiales mantas aislantes por ejemplo es necesario contar con información como por ejemplo el mapeo de la instalación eléctrica de alta tensión del vehículo saber por dónde pasa la instalación por qué lado del vehículo si se pudo ver afectada por el siniestro o qué recaudo debo de tomar antes de desarmarlo a la derecha por ejemplo en la pantalla vemos un switch que es un interruptor de seguridad o una llave de seguridad que todos los modelos la van a traer depende del modelo de dónde va a estar ubicado por lo general va a ir cerca de la batería en la mayoría de los casos pero bueno tenemos que saber que este interruptor de seguridad también tiene un protocolo que cumplir según el fabricante para justamente desmontarlo y asegurar la intervención del vehículo cuando yo desconecto este switch lo que hago es abrir el circuito de alta tensión y dejarle alimentar a los componentes que se encuentran en el vano motor entonces necesito saber dónde está ubicado y cuál es el procedimiento para desconectarlo antes de operar el vehículo bien comentarles que en SESBI ya hemos experimentado sobre un vehículo electrificado que es un Toyota Priusivio de cuarta generación es el primer vehículo electrificado que ensayamos en el país es el primer vehículo electrificado en incorporarse al sistema de gestión de Siniestros Orión con lo cual si alguno trabaja con el sistema lo puede buscar y puede encontrar en el mismo todo lo que es los baremos los tiempos los costos de reparación los componentes digamos estadísticamente más afectados y de esta experimentación lo que hemos hecho es lógicamente alimentar el portfolio de cursos donde ya hemos desarrollado y tenemos disponibles cursos tanto para el mercado asegurador como para el mercado reparador orientado específicamente a la manipulación de estos vehículos durante la reparación para esto obviamente pueden entrar a las redes o a la tienda de SESBI para acceder a más información bueno sin más agradecerles el espacio agradecerle a Genkel agradecerle a Gabriel a Sabrina agradecerles a ustedes también que nos estén acompañando espero que haya sido útil la información por supuesto estamos a disposición para responder algunas preguntas que seguramente deben tener y bueno ya dejo el espacio de mi parte no mucho más no dejar de mencionar que todo lo que tenga que ver con electromovilidad es un paso hacia adelante en el futuro es un paso hacia adelante en el cuidado del medio ambiente esto hay que ser conscientes debemos adoptarlo y verlo de esta forma sabemos que apareado esto viene un montón de complicaciones pero también oportunidades de progreso de avance y bueno y que todo sea por lograr un futuro más limpio más amigable no solo para nosotros sino también para las generaciones futuras así que muchas gracias y bueno estaremos respondiendo las preguntas ahora sí buenísimo bueno no se olviden primero Maxi a vos y a todo el equipo de CESVI agradecer por acompañarnos estamos súper orgullosos de poder estar trabajando juntos en pos de la mejora en las reparaciones de todo el mercado reparador y que eso también apunta en la seguridad que yo sé que ustedes lo perciben mucho lo que es la mejora en la seguridad para los usuarios de vehículos así que bueno un placer que nos puedan ayudar y bueno abrimos entonces ahora el espacio para las preguntas ahí no se olviden que tienen que tienen en el panel una opción para escribir sus preguntas así nosotros las podemos ir respondiendo ya algunas fueron escritas por ejemplo acá tengo una que nos preguntan si todos los productos son pintables la respuesta de los productos que mostramos hoy son todos pintables cada uno tiene su tiempo obviamente lo que se recomendaría es con el catálogo o la hoja técnica revisar antes de usar pero para tener una idea el adhesivo reparador de plásticos es pintable cuando el producto está seco a los 15 minutos con el uso de adherente para plástico siempre para asegurarse la perfecta reparación el adhesivo 6 en 1 es un silenio modificado y tenemos experiencias que demuestran que al pintarlo en el momento incluso húmedo sobre húmedo no se craquea no se generan poros y el producto abajo permite que seque perfectamente por la permeabilidad que tiene la pintura y el último producto que es el adhesivo de panel también es pintable pero eso en general no debería quedar a la vista no es necesario que quede a la vista porque eso luego le vamos a mandar el link para que vean el video y van a ver el paso a paso se posee más cara y todo el excedente se limpia lo único que necesitamos es que quede adentro del panel para que haga la adhesión bueno acá tengo otra consulta respecto a que esto un poco lo aclaré en la charla en el video se vio el adhesivo 9092 que es el que ahí marcaba que se acalentaba para que en 15 minutos esté seco y el que manejamos en la región que es 9225SF de Superfast este sin aporte de calor en 15 minutos está preparado para ser lijado y pintado no sé si hay alguna otra consulta que quieran agregar acá también hay muchos mensajes pero que nos están pidiendo que enviemos más información nos están pidiendo la presentación información sobre las masillas así que bueno quedamos quedamos en contacto vamos a estar mandando más información a quienes nos han solicitado y bueno acá tenemos todos nuestros contactos desde el lado de Henkel para que nos puedan seguir pidiendo más información tanto sea de los productos que mostramos como de cualquier otro producto de la familia Henkel por cualquier consulta sugerencia estamos a disposición perfecto y bueno los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar siempre con nosotros estamos muy activos en tanto en los canales de YouTube Instagram bueno en LinkedIn que estamos compartiendo constantemente información cursos webinars aplicaciones históricas está muy interesante los invito a todos que nos puedan estar siguiendo y creo que por eso es todo no sé si Sabri tenés algo algo más no no decirles que si bueno si tienen alguna consulta dejamos todas nuestras formas de contacto igualmente lo hizo Maxi así que les agradecemos nuevamente a todos por su participación este fue el cuarto de nuestros webinars para la región de Latinoamérica así que como dijo Gabriel quédense ahí atentos a los próximos webinars porque vamos a tener más webinars sobre el resto de nuestras tecnologías tanto de Loctite como de Teroson así que bueno les pedimos que si pueden contestarnos ahora al finalizar el webinar tenemos una encuesta para seguir mejorando esta experiencia y seguir acercándoles a todos mucha información sobre nuestros productos así que bueno muchísimas gracias a todos gracias David gracias Maximiliano y que tengan una muy buena tarde y noche muchas gracias 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 por ver el video.